O sea, si ese es, va, va, no es eso, pero nosotros mejor, o sea, es otro grupo, o sea, nosotros, no, 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 el problema es de que también aquí, los que hacen una demanda de conciliación, cuando vas a pedir trabajo de su lugar, este es, con los dos, se dan cuenta, que te sacan, que te hacen.